Por el medio de embarazo yo aumente 60 libras. Yo estaba en 150 y yo aumente 60 libras. El papá de mis hijos, yo estando embarazada, me ponía sobrenombre. Ahí yo empecé a enfrentar el problema de sobrepeso. Esa fue la primera vez. Y él decía que la vaca se fuera a comer pasto afuera. Yo estando embarazada. Traté de rebajar, pero nunca podía. Nada hacía que yo rebajara o la motivación como tal no era efectiva. Yo no podía estar con mis hijos, jugar con ellos, porque siempre estaba fatigada o cansada o más bien también deprimida, también por el sobrepeso. Y si yo estaba deprimida, no había un movimiento de ejercicio, motivación de algo. No había nada. Lo último que pasa en mi vida para yo tomar la decisión de cambiar, fue mi última relación. Estaba cansada ya de sufrir los maltratos verbales, emocionales, de las personas que estaban cercanas a mí diciendo que me amaban, pero con sus hechos decían lo contrario. Yo me entero de NaturalSlim porque mi cuñada me había hablado del sistema. Después yo había visto bastante los anuncios. Salían una y otra vez. Era como que me decían, yo funciono. Y ahí tomé la decisión de llamar y pedir una cita para entrevista. Y cuando llego que me orientan, me dan orientación, ahí es que entonces tomo la decisión de entrar a NaturalSlim. El servicio de las personas no solamente te ayuda, sino que te motivan, sino que te alzan ese autoestima que tú llegas a NaturalSlim y tú llegas con ese autoestima esbaratado. Y ellos te ayudan. Y cuando ellos ven que estás ahí, que estás de caída, que estás triste, que tú tomaste una decisión y que saben que has intentado todo, ellos te sostienen. Y lo más que tiene NaturalSlim es eso. Ellos te ayudan, te sostienen, te dan la mano. Yo amo a esta Liliana. Yo amo lo que hago. Amo mi esfuerzo porque todavía hoy día yo sigo cuidándome, me alimento mejor, sigo haciendo ejercicio. Y yo amo a esta persona porque ella lo hizo. Fue capaz de hacerlo. Y las personas que dijeron que yo no podía, ella sí demostró que sí pudo. Se siente increíble. Saber que de una talla 26 logré bajar a una talla 5 es espectacular. Yo le digo a esas mujeres o a esas personas que están pasando por algún tipo de maltrato físico o verbal, o que no se sienten contentas con ellas mismas, hay una solución. Hay que tomar una decisión por salud, por lo emocional, por uno mismo. La decisión mayor es por uno. Y sí se puede. Hay que romper la rutina, romper con el maltrato y tomar la decisión de decir, no, yo valgo. Yo merezco algo mejor. Yo merezco buena salud. Y yo merezco verme bien. No. 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 Gracias por ver el video.